Seguimos por el VR Un momen ¡cingébicos! !¡cion blendado¡ Barreando con el Overlord! Bueno, es otra que onda... es este jueguitó me salí acá pesado y 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 no me voy a ir contigo asesino de ovejas voy a mover ah ya tela loco y 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 con ganas de quemar cosas y 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 no quiero que vuelvan ahí y 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 pero se ahogan de un modo bastante ridículo tendrá que buscar un puente todos y 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 para loco para y 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 ahora ok por acá las bestias han muerto por desgracia es sólo un débil resplandor en este mar de tinieblas escucha al bosque su amargura te desvelará más cosas y 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 ¿Dónde estás mierda? ¿Para mí? Combatir Oniria es combatir el viento. Las hojas de los árboles, los pájaros del cielo, están en todas partes. ¿Qué me ha comido? Bueno, me canse. Chao.